Hola amigos de Rokamani, hoy quiero hacer este vídeo porque hace unos días me escribió una colega de Ibaraki y me decía Rokamani quiero que nos enseñes, quiero que nos digas cómo haces tú para que no te duele la columna, para que no tengas eso y bueno de verdad que me dije bueno lo más fácil era decirle pero si en youtube o en internet puedes buscar cómo hacer el trance para una persona sin que te duela para cuidarte y creo que hubiera sido la respuesta más fácil digo la respuesta más fácil porque no necesitaba hacer ningún vídeo nada pero yo creo como siempre digo en estos vídeos y lo vuelvo a repetir y lo repito porque no quiero que se me tome como un sensei ni nada por el estilo porque no lo soy sino que yo lo único que siempre intento en estos vídeos es hacerte transmitirte lo que yo he aprendido en este tiempo que tengo trabajando acá y que me han enseñado algunos amigos como siempre digo y a veces otras cosas que yo he mirado en los otros trabajos sin que necesidad que me los enseñe era observador y miraba y entonces aprendido y bueno también podría decirte empezando este vídeo que lo que dice la ciencia lo que dice lo que dicen los libros lo que dice los vídeos que hay en internet es que lo primero tienes que buscar el punto de gravedad hasta risa verdad porque el otro es que debe buscar la forma más fácil de girar sin que sin que tu cuerpo haga un tornillo y duela la separación de los pies y otro dice que es el más difícil para bueno en mi caso el caso de otras personas que pueden ser gorditas o pueden ser panzoncitas como yo que tengo mis rollos entonces para esos para esas personas es el que voy a hacer este vídeo y me incluyo porque yo también no dice la ciencia dice que hay que usar la parte del cuerpo donde tenga más fibra que ese es el uso de músculos y todo y entonces tendríamos que hablar de un atleta tal vez y en este caso yo no lo soy y yo estoy seguro que muchos de los amigos caigoshas o caigoshi o hombres o mujeres o somos gorditos o somos pequeños y bueno entonces para ellos va este vídeo y para mi amiga de ibaraki que me solicitó muy muy este preocupada porque le duele la color y dicho esto quiero decir que ustedes saben que en este trabajo la mayor parte de nuestro trabajo y del éxito de nuestro trabajo radica en el koekake koekake si alguien no lo sabe koekake es hablarle a la persona hacerle entender o decirle algo antes de hacer cada cosa así como en la comida así como cuando vas a bañar así como cuando vas a llevar al baño y cuando vas a hacer cualquier de las cosas que hagas sin caigo nunca te olvides de koekake koekake es primordial por eso empecemos hoy con esto en primer lugar vamos a hacer el trance de una persona que está durmiendo está durmiendo suponemos que está aquí durmiendo primero que vas a hacer es llamar su atención buenas tardes buenos días buenas tardes 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 saludas con gracias que su cuerpo es se despierte porque un cuerpo dormido un cuerpo adormitado un cuerpo sedado entonces va a ser mucho más difícil que que lo haga que hagas un trance y por lo tanto es casi seguro que vas a tener dolor de dolor eso no no eso es meterlo en la cabeza si hay una persona la hace por más que no tenga fuerza en la pierna y que vayas a hacer tú el zen kaijo pero si lo hace dormida aumenta el doble de la fuerza que va a hacer porque está dormido en cambio si está despierto por instinto esa persona o va a tender a moverse o va a tender a ayudarte entonces siempre es bueno hablarle despertarla por completo y una vez que la tenga despierta por completo igual cuando hagas el el lado contrario cuando vengas ya del comedor a traerla al cuarto para hacerla dormir igual desde el cuarto para acá puede que esté despierta como también puede ser que venga media adormitada entonces también ahora si hemos llegado al cuarto voy a pasarte a la cama confía en mí yo puedo dar yo yo tengo fuerza así no lo tengas así sea problema para ti siempre hazlo sentir seguro si el diosha san se siente seguro y no va a poner no va a poner fuerza no va a poner no se va a poner rígido nada porque se siente seguro tú le dices da yo yo estoy acá yo por ejemplo soy una persona alta medio no 75 pero no tengo como les digo soy panzón soy no tengo mucha fuerza en los brazos no tengo no soy no soy una persona atlética pero sin embargo por mi altura y cuando yo les digo da yo confía en mí yo puedo yo soy hombre o tú si eres mujer hazlo sentir seguro y entonces esa el diosha san al sentirse seguro no va a poner rigidez si no pone rigidez ten por seguro que tu columna que es el video que nos trae para hoy tu columna no va a sufrir porque como te digo la ciencia dice que el movimiento así que el centro de gravedad que lo busque que es que te pongas un corceto que si que si es bueno y lógico tener un corceto le decir pero eso es lo que te dicen los libros la ciencia o los videos la realidad es otra y eso es lo que quiero mostrar entonces acabado ese punto que despertarlo hacerlo sentir seguro ese es uno de los puntos que yo quiero hoy compartirte que no está en los libros que no está en ningún lado pero que si es bueno que sepas que si él se siente seguro o ella se siente seguro de alguien que lo va a levantar o de alguien que lo va a acostar que esté por seguro que no se le va a poner el cuerpo duro ni nada sino que se va a sentir relajado y una persona relajada va a ser más fácil de moverla si no hace el intento de ponte tú duro haz alguien que te haga el transo algún amigo tuyo que te haga el transo y tú ponte duro así duro duro entonces ya no es culpa de nadie sino solamente tuyo y con una cosa tan fácil como darle seguridad bueno ok amigos está sentado de riochas al estar sentado hay unos que se van a sentar así a la hora que lo levanta se levanta o así 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 muchas formas de cómo se puede de la cama a la hora que lo siento los pies pueden quedar así si tú quieres parar a alguien y vas a pasarlo a un kurumaiso a una silla de ruedas lo primero que debes de hacer si está así así o como estuviera es posicionarle los pies si tú los pies los colocas acá está la silla de ruedas al dioshasal le vas a colocar el pie así y el otro pie así en dirección hacia donde tú lo quieres trasladar o si quieres así también así pero jamás así en cruz o así o así hazlo que tenga una distancia así más o menos de una cuarta mirando uno para acá uno para acá o los dos dirigidos hacia donde hacia donde lo vas a sentar porque porque si tú quieres levantar a una persona así a la hora que vas a querer ahí no va a tener fuerza acá por lo tanto si no tiene fuerza ahí te va a implicar a que tú hagas más fuerza a la hora que quieras levantar y también va a ser un uno de las cosas que va a hacer que te duela la columna de hecho amigos esto de las piernas aquí cruzadas así creo que yo para aprenderlo también demoré mucho y por más de una vez tuve dolor de columna por no acomodar los pies entonces cuando despiertas a un dioshasal está aquí normalmente se va a querer agarrar si se puede agarrar se va a agarrar de eso algo que yo he aprendido en el camino es que también un etakiri o una persona que tiene magia que tiene que ya incluso ya no responde bien mentalmente tal vez sea una persona más fáciles de trasladar que una persona que camina o que aún está lúcida o que que tiene algunas funciones bien todavía porque esas personas están todavía caminan se agarran fuerte una netakiri a veces está así ya no solamente tú casi todo hace la fuerza pero cuando hay una fuerza externa como una persona que camina que está lúcida normal o que a medias y se agarra de este famoso saco de aquí ha sido este 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 patán está este caso de aquí es uno de los casos más frecuentes que nos hace doler la columna a los a los caiboshis porque porque amigos tú vienes hacer la fuerza a querer hacer la fuerza y la persona está agarrada de acá y por más por más que tú vienes de acá atrás vienes hacer el transo acá pero si la persona no se suelta de esto de aquí si a la hora que tú lo vas a cargar por más fuerza que hay que hagas pero ella sigue agarrada acá por más que corras corras y ella sigue acá nunca vas a poder mover y como no lo has soltado vas a ser la fuerza y estén por seguro que te va a doler acá por eso cuando cuando sientes a alguien a una persona y que se agarre que todavía se agarre del saco o la veas temerosa primero haz que suelte esto una vez que suelte esto o esto donde se esté agarrando puede ser que te de una mesa o incluso en la misma cama como estoy agarrando acá que no se ve por la cámara de donde se esté agarrando cerciórate que no se está agarrándose de nada si te cerciora de esto a la hora que vas a mover no va a haber palanca no va a haber una contrafuerza que te jale y que hagas una fuerza innecesaria y que termine con un fuertísimo dolor de eso el otro día conversaba con amigos acá antes de hacer este video y me decían que aquí en donde yo trabajo hay dos personas que tienen que agarrarse eso y a veces uno por el apuro se olvida de soltarle esto y entonces a la hora que han querido pasarlo como se estaba agarrando de acá hicieron una mala fuerza y hay unos que han tenido que descansar dos o tres días por dolor de columna así que es una cosa vana sencilla a veces solamente así como era el coica que despertarlo y tenerle darle la seguridad también asegúrate que no se está agarrando de aquí si se está agarrando de esto amigos por más fuerza que hagas siempre va a haber esa contrafuerza que te está jalando esta palanca de acá que va a ser más difícil el trance y te va a doler y ahora amigos miremos unos consejos de mi amigo y algunos vídeos con ejemplo primero sacar el saco es una buena costumbre porque si no lo sacas la distancia de tu cuerpo al cuerpo del yosha será más fuerte más larga y será más difícil para mí yo creo que si quieres cuidarte la columna tal vez cada uno despertará cada uno demorará tu tiempo porque habrá que levantar la cama habrá que sacar saco habrá que hacer muchas cosas pero si de verdad quieres cuidarte la columna tienes que hacer cosas que te va a hacer demorar para despertar a la columna y si quieres cuidarte la columna uno por uno pero que a la larga servirá para que tú estés con tu columna sana la cama por ejemplo siempre si quieres ponerla si tu cama está baja más baja del kuruma isu es más fácil que tú te fractures la columna en cambio si está a la misma altura solamente resbalas y será una forma de que protejas tu columna y no hagas una fuerza innecesaria en este tipo de trance o de cargada es el tipo de trance de una persona que es netakiri y mientras más pegado pongas a la persona yosha san a tu pecho o a tu cuerpo mira como yo me lo pego casi totalmente a mi pecho de tal forma que cuando llega baja yo no sentí como que si no había cargado nada de verdad la señora es la que me ayudó está ella también no tiene mucha fuerza pero con la forma que hemos hecho de pegarnos lo más posible al cuerpo se nos hizo muy fácil y no nos ha dolido para nada la columna mientras más cerca te pongas cuando hagas un trance mientras más pegado tu cuerpo con el cuerpo de riocha harás que los músculos no se no se piensen no se estiren y que pueden hacer una contusión en la columna ahora está diciendo que la va a levantar entonces con el cuerpo lo más posible que pueda hace soltar de ahí de la cama entonces entonces y algo que también debes tener en cuenta en una silla de ruedas que siempre esta parte de acá en la silla de ruedas tiene estas llantas si esta llanta la dejas para este lado de acá acá también en la atrás así de esas ambas vienen acá y tú o o sin que esté esto a la hora que le vas a hacer el trance es muy fácil que este carro se vaya para acá que se levante te das cuenta pero si tú esta llanta que estaba aquí atrás ahora la colocas para adelante acá también al otro lado también el carro por más que te puedes parar miren yo me paro y no se levanta de acá atrás no no se levanta de acá atrás mira mira no se levanta acá si esto está así si esto está así la llanta la parte para para acá no para adelante sino para hacia atrás a la hora que tú vas a querer sentar a Diosesan si es un Diosesan muy pesado esta esquina de ruedas va a tender a pararse así como está haciendo aquí ven casi me caigo por eso siempre tal vez sea un poco en doxai como se dice en japonés o fastidioso hacerlo el cambio de las ruedas hacia adelante pero eso te va a garantizar que el la silla de ruedas o el crumaizo no se vaya hacia adelante y tú en el afán de querer proteger al Diosesan o al anciano o al adulto mayor por protegerlo para que no se caiga termines con una lesión fuertísima en la columna yo he visto en algunos casos haberse eh lastimado la columna por esto porque el crumaizo estaba sin sin frenos o estaba eh con esa posición de las ruedas hacia atrás y se vino hacia adelante y de un momento a otro tuviste que eh verte eh casi improvisando una fuerza que no la tenías pensada si amigos este era el video que hoy quería mostrarte en donde quería eh decirte más que 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 la técnica que que eso que a veces solamente está en los libros o en los videos que y en la práctica difícil de poderlos hacer a veces en donde eh incluso siendo panzoncito eh no teniendo fuerza en los pectorales o no teniendo buenos músculos como dice las recomendaciones de los libros y de todo eh en donde la el centro de gravedad o o la distancia eh a veces eh lógico que eh yo no estoy diciendo que todo eso está mal por si acaso no si pero que a veces en la práctica pues es difícil y hacerlo entonces por eso quise hacer este video eh para esos gorditos como yo esos panzoncitos esos que no tenemos fuerza pero que queremos cuidar nuestra salud nuestra columna vertebral que no tenga problemas y que no se convierta luego en una hernia discal así que amigos eh ya sabes eh eh a veces solamente necesitas un poquito de tiempo paciencia no hacer las cosas alocadas y teniendo en cuenta las las cosas que que te enseñan en el en el instituto donde habías estudiado caigo eh teniendo un buen verto un eh corseto que le llamamos en español creo y teniendo eh en cuenta estas estas humildes eh enseñanzas o experiencias que te he podido compartir hoy espero que eh te sean de utilidad que sirvan para que no te fracture la columna y ya sabes yo soy Rokamani y desde aquí desde Japón te mando un fuerte abrazo y a ti amigo o colega que también cuidas ancianos o que eh tienes en tu casa alguien que que lo ves tú eh te sirvan de apoyo estos videos que normalmente subo conmigo nos veremos en el próximo video chau chau